Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y como ya sabéis, hace, pues eso, dos días o hace un día algo Hicieron un AMA, es decir, un preguntas y respuestas de Rainbow Six Siege Obviamente eran los desarrolladores de Ubisoft, la gente que está trabajando en Ubisoft en Rainbow Six Siege Y todo esto, como ya dije, voy a traer vídeos de preguntas que le hicieron Con las respuestas que respondieron, en este caso, los desarrolladores de Rainbow Six Siege Hay preguntas muy interesantes, así que vamos al lío Van a ser vídeos cortitos, pero por el hecho quiero hacer varios vídeos en lugar de hacer uno más compacto, ¿vale? Prefiero, mejor dicho, entiendo que va a ser algo mejor así, ¿vale? Vídeos cortitos y con un fundamento, un tal, pero bueno, gente, vamos al lío Dice por aquí, en este caso, Bikini Body Dice, hemos visto que se ha convertido en un gran problema Con la forma en que los jugadores prefieren prohibir los mapas nuevos En lugar de darle una oportunidad ¿Cuáles son sus planes para combatir este comportamiento? No solo para Emerald Plains, no solo para Praderas Esmeraldas Sino también para futuros mapas rediseños Dice por aquí nuestro compañero Alejandro, Alexander Dice, buena pregunta Tenemos planes para cambiar el sistema de previsiones de mapas existente a finales de este año Y compartiremos noticias sobre esto más pronto ¿O más pronto? Bueno, un poco extraña las traducciones, pero bueno Pero basta con decir que este nuevo sistema debería conducir a una gama más amplia de mapas Con juegos más activos en las ranked Gente, en resumen dicen por aquí que lo que van a hacer es cambiar el sistema de mapas O mejor dicho, el sistema de baneado de mapas que tenemos actualmente Como ya sabéis, yo soy una persona que llevo diciendo que pusieran un sistema de mapas Me han hecho un sistema de veto de mapas desde hace años ¿Vale? Y también han sido las primeras personas en decir que este sistema no funciona ¿Vale? ¿Por qué? Porque el ser humano es atrasado y no tiene cura Aparte de brome y tal Gente, es cierto ¿Vale? O sea, yo fui una de las personas que quería y mucho un sistema de baneo de mapas Para poder prohibir mapas Pero esto ha desenlazado, ha desembocado en literalmente siempre jugar los mismos mapas Y no dar oportunidad a ningún otro mapa Aquí yo tengo que decir que, joder, no me lo esperaba, sinceramente No me esperaba que esto pasara Obviamente mucha gente sí que se lo esperaría Y el tema de que, joder, es que si la gente puede elegir qué mapas jugar Van a vetar los mapas que no gusten Y van a jugarse siempre los mismos mapas Yo esperaba, sinceramente, que la gente empezara a jugar un poquito todos los mapas No, pero obviamente los peores se quedarán en el olvido Y los mejores se fueran un poco más tal ¿Qué ocurre? Que al final se ha introducido a solo se juegan tres mapas Y los demás no se juegan ¿Cuál será la manera en este caso de hacer esto? Es decir, de hacer un nuevo sistema de baneo de mapas Pues si te digo la verdad, no tengo ni ideas ¿En lugar de poner tres vetos, pondrán más vetos? No lo sé, la verdad Porque lo que sí que está claro es que muchas veces A ver, hay veces que sí que es cierto que cuando estaba, por ejemplo, el mapa de parque de atracciones Era un coñazo jugarlo Cuando había mapas así un poco más tal Era un poco coñazo Pero, joder, eso de literalmente que saca un mapa nuevo Y que la gente, porque está en rank, ya no lo quiera jugar, lo vete Chico, y sí Tiene parte de lógica, ¿vale? Que la gente quiera vetar los nuevos mapas Porque es en plan, sí, tenemos nuevo mapa La gente lleva pidiendo nuevo mapa durante mucho, mucho tiempo Pero, ahora llegan y lo vetan ¿El por qué? La única razón que hay es porque Una de dos, la gente es un poco estúpida a veces ¿Vale? Y esto también es una pequeña parte No quiero decir que todo el mundo es así Y la otra razón realmente, pues eso, real Es que es rank-ed Rank-ed es una partida importante Hay que ganarla sí o sí Y no vas a intentar ganar esa partida en un mapa que no conoces ¿Vale? Ahora bien Hostias Tenéis en cuenta una cosita, gente Al menos en PC Para que esto se ve mucho en PC Aunque también en consola En PC tienes unas tres semanas de probar el mapa Y además también lo puedes probar Ya no solo jugando con gente Sino jugando personalizadas para aprendértelo Ahora, que no quieras aprendértelo Porque eso ya sería intentar Meter más tiempo al juego Bueno, ya Porque entonces, joder Si van a pasar cuatro meses hasta que te prendas el mapa Pues igual el problema no es el mapa Si no es tuyo, ¿sabes? Porque cuatro meses para aprenderte el mapa O tres meses para tal Porque eso siempre ocurre Siempre que se mete un nuevo mapa Un nuevo rework Ese mapa baneado de todas las listas de mapas ¿Por qué? Por estas dos razones que he comentado ¿Vale? También siento que, como he dicho En esta primera razón Que hay un poco gente imbécil Es que literalmente hay gente imbécil ¿Vale? Que literalmente le gusta ver el mundo al de él Y quiere que literalmente no se juegue el nuevo contenido ¿Qué ocurre muchas veces cuando hay nuevo personaje? Pumba, se le veta Porque, jaja, soy re gracioso No tengo el game pass No tengo el game pass, perdón No tengo el battle pass Vamos a banearlo para que no juegue nadie Jaja, soy re gracioso Miradme putos Si soy Literalmente gente así ¿Vale? De hecho he visto gente que, bueno El primer día de que salga un nuevo personaje Lo vetan ¿Por qué? Porque tal Debido a eso tuvieron que poner esta medida De que los nuevos personajes No se pudieran vetar en tal Me parece más que normal Más que correcta Pero bueno Gente, ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Qué opinas al respecto de que vayan a meter Un nuevo sistema de mapas? O mejor dicho Un nuevo sistema de baneo de mapas Aunque yo personalmente No tengo ninguna idea ¿Por qué? No conozco otros sistemas De baneo de mapas La verdad Sé que creo que hay alguno En Counter No lo estoy de todo seguro La verdad En Valorant Creo que no hay O sí que hay La verdad que no tengo ni maldita idea Pero bueno Déjame en los comentarios Vuestra opinión al respecto de todo esto Y sin más mi gente Un placer Y nada Ubisoft responde En este caso ¿Habrá un nuevo sistema de baneo de mapas? Sí Pero a saber cómo es Yo no tengo ni maldita idea Mi gente Un placer Un vídeo cortito Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes